Yo soy esa morena que por las calles va Moviendo las caderas con un toque sensual Un tanto a rabalera me siento al caminar Luna de tango llena, pasión que quema, no puedo más Luna de tango llena, pasión que quema, no puedo más Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina, que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina, que a cualquiera puedo enamorar Yo soy esa morena de un barrio popular La murga por mis venas, corre pa' carnaval Si los tambores son buenas, no me pueden parar Voy de alegría llena, todas tus penas puedo borrar Voy de alegría llena, todas tus penas puedo borrar Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina, que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina, que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina, que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina, que a cualquiera puedo enamorar La tuya, una hermosa morocha argentina Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Que mi cuerpo a los hombres fascina, que a cualquiera puedo enamorar Y dicen que soy divina, una hermosa morocha argentina Gracias por ver el video.